¡Suscríbete al canal! ¡Basta de linchamientos mediáticos! publicó el tío de Tin y esto es él. Lo hizo en un tuit en el que anunciaba la denuncia penal contra Fardin y su abogada por «falsa denuncia», pero no contento con eso, volvió a descargar su visión vía Twitter. Aquellos que quisieron hacer notas aprovechándose de esto, que se metan sus notas por donde les quepa mejor, opinó sobre un artículo con las declaraciones de la actriz Yanela Neira. En ese contexto, Rodolfo también compartió una nota que citaba al abogado Fernando Burlando diciendo que había hablado con D'Artés y le creía. Y en otro tuit agregó, «Para todos los medios que dijeron que Burlando había dejado de defenderlo porque no creía en él. Hay que dejar de mal informar, mirá más», escracharon a D'Artés en el consulado argentino de San Pablo. Esta no es la primera vez que el exproductor sale en defensa del actor. El año pasado, cuando Calu Rivero denunció al actor y Griseldas y Chiliani salió a bancarla, se encargó de defenestrar a la exmujer de Adrián Suárez. ¡Suscríbete al canal!